La Fiscalía de Osa presentó prueba contundente que permitió demostrar la culpabilidad de Calo Luis Fajardo Ferbeto como responsable cometer los delitos de tentativa de femicidio, amenaza y ofensas a la dignidad, por lo que fue condenado a 20 años de prisión. La sentencia en contra del imputado fue impuesta ayer en el Tribunal Penal de la localidad. La acusación de la Fiscalía permitió determinar que los hechos ocurrieron en julio de 2018, en la localidad de la Puerta del Sol, en barrio El Chispero, cuando el imputado mantenía una relación con la ofendida. Según probó el fiscal de juicio, ese día Fajardo había tenido una discusión con un hijo que tienen en común con la víctima. Incluso, oficiales de la Fuerza Pública habían sacado al joven de la vivienda. Horas más tarde, el hijo llegó a la vivienda y le pidió a su mamá que le abriera, pero tal como demostró el Ministerio Público, Fajardo amenazó a la mujer para que no lo hiciera. Posteriormente, la víctima intentó abrirle al muchacho. Sin embargo, en ese momento, llegó el imputado con un cuchillo, arma que utilizó para herir a la mujer en sus pechos, brazos, piernas y en el rostro, mientras la ofendía. Tras lo ocurrido, el hijo de ambos llamó a las autoridades policiales, quienes detuvieron a Fajardo, y lo trasladaron a la Fiscalía. Por su parte, la víctima tuvo que ser trasladada a un centro médico donde fue atendida de emergencia. Mientras la sentencia queda en firme, el imputado permanecerá en prisión preventiva.